En realidad hubo una nueva manifestación, usuarios del Parque Guasú siguen pidiendo seguridad para los usuarios de ese predio. Con banderas y grito de reclamo, unos 50 usuarios del Parque Guasú Metropolitano se convocaron en el acceso principal del parque para expresar su repudio a los casos de abuso sexual y en general la inseguridad que impera en el lugar. Firmaron una petición dirigida al ministro Enrique Riera y la Policía Nacional, donde se incluye una serie de solicitudes al gobierno para brindar un lugar más seguro para los ciudadanos. La verdad que es la culminación de una preocupación que venimos teniendo nosotros hace años. Yo he sido un usuario del parque de hace 4 o 5 años, uso este parque porque justamente me contiene, es un parque seguro, no hay vehículos que transitan acá, por más que algunos vehículos entran acá sin ningún tipo de cuidado. Ahora, al parque le falta cariño, al parque le falta atención, le falta cuidado, le falta seguridad, le falta infraestructura. Nosotros lo usamos porque somos caraduras y no queremos morirnos en la calle patinando, ¿verdad? Pero acá, como ustedes se enteraron, toda la sociedad se enteró, los eventos de ataque a mujeres en el parque, fueron varios ya los que ocurrieron. Afortunadamente no son muy frecuentes, pero una señal clara que requiere un mayor cuidado por los organismos de seguridad del Estado. Uno va a un lugar para pasarla bien, para disfrutar en familia o con amigos, caminar, distenderse un poco del estrés diario, pero al final terminas mal porque la situación por la que pasó esta persona realmente puede afectar a cualquier ciudadano. Y otro de los pedidos también que estamos solicitando es que se pueda conversar con gente de la ANDE para que pueda iluminar mejor los espacios públicos, que también es otro déficit que estamos viendo, y otra serie de acciones. Y justamente por eso es que queremos que el ministro del Interior, Enrique Riera, pueda liderar una mesa de trabajo, convocar a los encargados de las diversas instituciones, inclusive el Ministerio de Salud, porque una persona que abusa de otra persona es porque mentalmente no está bien.